Bienvenidos amigos, les habla Francisco Isla, presidente y fundador de International Magazine. El día de hoy tenemos una invitada especial, ella es coach motivacional dentro de muchas cosas, el orgullo de Venezuela y el día de hoy va a tratar un tema de interés general, se llama la comunidad empresarial y los desafíos de la crisis. Todas aquellas personas quienes vayan entrando por primera vez, los invitamos a que se suscriban, que nos sigan para que reciban notificaciones cuando hagamos eventos como estos aquí en FEM International. Está con nosotros Roseli Gimón, he pronunciado bien la Gimón. Gimón. Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, háblanos un poquito de ti para que te conozca nuestra audiencia. Bueno, gracias en principio Francisco por la invitación. Y bueno, como lo comentabas, yo soy coach motivacional de vida personal y también en la parte organizacional. Soy de Venezuela, tengo un poco más de dos años acá. Y bueno, aquí estamos dispuestos para también apoyar en este momento a nuestra comunidad empresarial que no se queda atrás con toda esta situación que actualmente pues tenemos, ¿no? Claro, es una situación de verdad impactante. Es primera vez que vemos este tipo de situación tan fuerte a nivel mundial. No es solamente los negocios locales. Estamos viendo las noticias todos los días de diferentes partes de Ecuador, Perú, Venezuela. Estamos viendo España. Estamos viendo Italia. Y eso obviamente va a tener su repercusión, ¿no? Y entonces nuestra comunidad de aquí empresarial se ve tremendamente afectada. Estuvimos recorriendo nuestra área aquí en el condado Hudson y hay muchísimos negocios, como dijo el gobernador, que no son esenciales, han cerrados. Y ellos pues van a sentir el impacto cuando salgamos de todo esto. Porque la idea es estar, sí, a salvo, no contaminar a otras personas, seguir todos los protocolos que nos están diciendo para no contaminarlos, ni mucho menos contaminar. Porque no es solamente uno. Uno no pueda tener necesariamente los síntomas, pero puede ser portador e también enfermar a la familia, la esposa, la madre, hijos, etc. Entonces lo mejor es mantenerse aislado, pero a la misma vez seguir ciertas reglas que nos recomiendan. Entonces lo que nosotros ahorita es nuestra prioridad es dar primero aliento a todas las personas quienes de verdad están sufriendo, de que en verdad lo necesitan. Por eso el tema nos pareció de verdad de alta importancia y queremos hacerte una pregunta. Por ejemplo, ¿cómo enfrentar la crisis? Sí, bueno, fíjate, recientemente estuve hablando a nivel de cómo enfrentar la crisis a nivel emocional. Y a pesar de que ahorita vamos a dirigirnos mucho más a la comunidad empresarial, a la comunidad emprendedora, es importante reconocer que tal cual como tú lo dijiste, esta crisis nos está afectando a todos, ¿no? O sea, ninguno se escapa de esta situación y como seres humanos, en principio, cómo nos afecta a nivel emocional, ¿no? Entonces es que es importante que nosotros reconozcamos que estamos frente a una crisis, que es una crisis difícil y que empezamos a determinar que es una crisis de alta magnitud, porque ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, ¿no? ¿Por qué es importante identificar esto? Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder abordar una situación es identificarla. Si nosotros no miramos cómo es, si nosotros no entendemos su magnitud, no vamos a poder, pues, abordarla. Y como en toda crisis, en toda situación, hay dos alternativas. Una, o bueno, o nos quedamos en que la angustia, la frustración, la depresión nos da poder de nosotros, ¿verdad? Y nos haga, pues, detenernos, nos paralice. O sencillamente, pues, ok, la aceptamos, entendemos que está y, pues, empezamos a crear estrategias para poder salir de ella, ¿no? Y para poder, pues, afrontarla. Porque indistintamente de lo que pueda estar ocurriendo, tenemos cómo poder afrontarla, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar. Empezar a ver cuáles son nuestras herramientas externas e internas. Internas, primeramente, y externas para poder afrontarla. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Para esto, pues, primero, bueno, esa parte emocional hay que trabajarla muchísimo. Entender que, ok, tenemos que mantener la cara para poder nosotros, pues, abrirnos a ver cómo la vamos a solucionar, ¿sí? Luego, entender que cada caso es diferente. Que a pesar de que estamos viviendo algo a nivel colectivo, esto es totalmente independiente, es diferente para cada quien, aplica diferente para cada quien. Fíjate que hay negocios, hay ramos que pueden estar abiertos, como es la parte de la medicina, como es la parte de la comida. Aquí podemos comentar, como, bueno, todos los supermercados, los, no sé, todo esta, esta, esta área. Hay otros que están abiertos solamente lo que llaman part-time, o sea, un tiempo corto, y hay otros que están totalmente cerrados, ¿no? O sea, fíjate cómo hay situaciones distintas para cada, para cada uno, ¿no? Entonces, nosotros no podemos empezar a ver todo lo que está ocurriendo, sino empezar a mirarnos nuestra situación. O sea, a mí cómo me está afectando. Empezar a ponerlo macro, porque si lo seguimos viendo tan grande, pues allí lo que hacemos es aflorar más la, la angustia. Entonces, empezamos a verlo más. A mí, o en mi negocio, en mi parte, en mi emprendimiento, cómo me está afectando, ¿no? Y de allí, pues me abro entonces a poder buscar cuál es la estrategia. Por ejemplo, este, hay personas que están trabajando part-time, entonces no necesitan a todo el personal, o sea, cómo hago para poder darle trabajo a todo el personal. Entonces, bueno, ahí puedes crear estrategias rotativas, puedes trabajar un día uno, un día al otro, para tú poder quedarte con otro. Fíjate que hay una parte importante para quienes están totalmente cerrados, que pasa con sus empleados, ¿no? Y aquí es importante que identifiquen ese equipo fundamental para tu negocio, ¿no? Porque siempre en los negocios hay esta parte, estos empleados que son, oye, ¿quiénes? Pues le dan vida de una u otra manera al negocio, para los que tienen años contando con vosotros. Eso tú, como empresario, como dueño de empresa, dueño de negocio, comercio, tienes que tenerlo en cuenta, porque de una u otra manera tú también tienes que darle un poco de soporte a este empleado, que de una u otra manera te ha sido el general contigo y ha estado pues dándote lo mejor en tu trabajo, ¿ok? Eso también es súper importante que lo tengan en cuenta, no olvidarse de, bueno, de estos empleados que han estado contigo allí, ¿no? Están otros, otro, otro punto donde, bueno, este, ¿qué pasa con todo lo que tengo? Hay personas, hay negocios que obviamente tienen un sector que parte de los, de sus productos se pueden estar dañando o no, o sea, toda esa parte, entonces hacer ese inventario, ¿qué puedo salvar o qué no? ¿Dónde los puedo llevar o si los puedo trasladar a algún lugar para que, pues, no se dañen? ¿Qué puedo hacer con todo esto? El punto es que tienes que analizar tu situación para ver qué otras cosas puedes hacer. Entonces, cuando miramos esto a pequeños, sí hay cosas que nosotros no podemos hacer. Incluso, este, hay algunos que pueden, este, quienes tienen la posibilidad de hacerlo, pueden invertir en este momento en, este, en asesorías. O sea, ¿cómo yo busco, pues, qué, qué, cómo yo voy a hacer después de que esto ocurra? Aunque este es el segundo paso, pues, esa es una de las cosas que también podemos empezar a mirar. O sea, hay que empezar a tomar las riendas de esta situación y como empresario o emprendedora empezar a mirar es que puedo hacer. Porque lo que sí quiero tener que declarar es que sí podemos hacer cosas, ¿ok? Más allá de quedarnos, pues, en la angustia, es que sí podemos hacer muchísimas cosas con ello, ¿no? Como tú lo decías, que eso lo quiero rescatar, es sumamente importante que tengamos las medidas de seguridad y que por ninguna razón pongamos por encima, pues, este, el negocio o el trabajo por encima de la vida o de la salud, ¿no? O sea, ante todo tenemos que resguardarnos. Si tenemos salud, si tenemos vida y tenemos nuestros empleados y tenemos, podemos luego recuperarnos. Eso también es muy importante. Hay gente que dice, bueno, no, como sea, yo tengo que abrir, como sea, yo tengo que estar. Acuérdate que lo principal es tu salud. Si tú no te cuidas, si tú no estás bien, o sea, ¿qué va a pasar al final? Al final no será este virus, no será esta situación, pero igual vas a aparecer. Entonces, esa no es la idea. Y eso también tienes que, tienen que tomar, no, no tenemos que tomar. Correcto. Justamente, en una parte que estás mencionando de lo que es apoyar y desarrollar cosas, nosotros hemos lanzado una campaña de apoyo de negocios locales. Hemos creado un grupo profesional en Facebook que se llama Empresarios Latinos de New Jersey. Ahí hemos invitado a las personas que en un comentario nos pongan primero quiénes compañías son, suba una foto, cuáles son las redes sociales que manejan, qué productos son, si tienen catálogos virtuales que los suban. Y para nosotros, seguirlos, apoyar la marca, posicionamiento de marca. ¿Qué es lo que hay hoy en día? Esto del COVID-19, coronavirus, ha cambiado tremendamente. Lo que es nuestro sistema de vida, lo que conocemos como negocios, todo ha cambiado. Hoy en día todo es digital. Entonces, hay que justamente, ya que estamos en casa, ya que estamos en esta cuarentena, adquirir habilidades especiales para poder, cuando esto pase, retomar los negocios, pero desde otra perspectiva. Esto ha cambiado, como digo, radicalmente. Nos ha obligado a viralizarnos, a digitalizarnos a la velocidad de la luz. Entonces, nosotros aquí en FEM International, ya tenemos años utilizando la tecnología. Entonces, lo que tratamos de hacer es apoyar al pequeño negociante. Igual hemos creado en el Club de Madres Exitosos, una página también en Facebook, para que las mujeres empresarias, hombres empresarios, quienes están en el mundo del multinivel, suban sus catálogos virtuales, dejan conocer los servicios que están dando, los productos que ofrecen, los beneficios. Hay muchísimas compañías que todos conocemos que son de la industria del multinivel y lo hacen a través de internet. Es para evitar la contaminación, ya sea de envío directo de la compañía que se lo mandan a las casas. Entonces, hay que desarrollar todo el talento que tenemos. Es aprovechar qué es lo que conocemos y cómo monetizar con ese conocimiento, con esa experiencia que tenemos en los negocios para poder salir adelante. Y también yo invité a nuestra comunidad empresarial de que el hecho de, el hábito de crear, perdón, el darnos la mano, dar a conocer nuestros productos. Yo conozco contadores, conozco abogados, conozco personas que están en el multinivel, que venden productos empresariales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a dar este, este red de conocer a nuestra comunidad empresarial. Hay que darnos la mano. Antes era de que, ah, no, yo por qué voy a dar a conocer mi red de contactos, por qué voy a hacer conocer lo que mi gente que yo conozco. No, hoy en día es, vamos a conocernos, vamos a apoyarnos, utilizamos la tecnología y mira, yo conozco una persona de tal línea de cremas, yo conozco un abogado, yo conozco las personas que están haciendo impuestos, yo conozco de todo, restaurantes. Vamos a promover todo ese grupo, darnos la mano y crecer juntos. De eso es lo que se trata hoy en día.